Ahora estamos con la diseñadora Ceci Hernández de la marca Venado Azul, otra de las participantes en Hilo 3. Esta marca de bolsos nos presenta una propuesta muy distinta e innovadora de las diferentes marcas de bolsos que tenemos dentro del colectivo. Ceci, platícanos un poco de esta línea de diseño que tú estás manejando. Bueno, Venado Azul es una marca de León, Guanajuato, nacida en el 2012 y que se consolidó en el 2013. Es una marca propuesta para la mujer joven y fresca, es atemporal y se basa en diseños lineales y sencillos, que los puedes utilizar de diario y también los puedes utilizar para alguna ocasión especial, más elegante o seria. Me parece súper interesante eso que comentas, que es atemporal. Yo ahorita lo que veo, tal cual me lo describes, es una línea muy versátil, muy combinable, con colores muy aterrizados. Y esto, bueno, es muy interesante ver. No sé si nos puedas platicar también cuál es el manejo o la línea de diseño que sueles tener en tus productos, como tus materiales que sueles emplear más para tus diseños. Igual la paleta de colores, cómo la eliges y cómo defines cada nueva colección. Ok, pues mira, sí sigo las temporadas, pero busco que llegue a un punto en que, aunque pase el tiempo, lo puedas seguir usando la bolsa. Todo lo que utilizo, los materiales son sintéticos. Y también me gustaría saber un poco de cómo es que tú vendes. ¿Dónde podemos encontrar tu marca? Bueno, la marca ahorita nada más en León, Guanajuato, está en Amaranto, en el centro. Está también en Miscelánea, en el DF, en RIP. Y antes también vendía en San Luis Potosí y Puebla. Y hasta ahí ha llegado a tener alcance. Y igualmente en Venado Azul, Facebook, pueden encontrar en bolsas equipajes. Pues bueno chicos, ahí lo tienen. Ya saben dónde pueden encontrar las bolsas. Y en Puebla, en DF, en Donde Más León. Bueno, es una gran variedad de lugares. Igual por Facebook, estén atentos a las nuevas colecciones de esta gran diseñadora, que es Cecilia Hernández, de la marca Venado Azul. Gracias por ver el video.